Nosotros estamos esperando ya las fiestas específicas para la preinscripción, pero seguimos el servicio de la ciudadanía de cualquier anomalía que se presente en caso de que no se puedan o no quieran inscribir a algún alumno. Nosotros estamos al pendiente del por qué no se hace y pues vigilar todas esas cuestiones. ¿A dónde puede acudir la ciudadanía? El Centro Regional Educativo Reynosa que está ubicado en la calle Brasil sin número de la corona del anhelo. Estamos a sus órdenes y pues pronto daremos ya la fecha específica de las preinscripciones. ¿Cuáles podrían ser las estadísticas de los años anteriores en cuanto a reportes a las escuelas que no permiten la entrada? Ah, no, bueno, pues yo tengo apenas el de octubre para el programa y pues vamos a ver por primera vez cuáles serían esas estadísticas. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues nada más que los esperamos y que estén al pendiente de las fechas de entrega de becas y de estas preinscripciones.